¡Espera! 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 ¡A ver! ¡No te maromas tú! ¡Maromas! ¡Esperamos la vuelta! ¡Ey! ¡Dice Javi que está en la bolsa de topas hace 5 seguidas! ¿Y tiene todavía tiene? ¡Pero hacia atrás! ¡Pero hacia atrás! ¡Pero hacia atrás! ¡No! ¡Y seguimos hacia la fe! ¡Haz detrás! ¡Haz detrás! ¡Queremos de 50 seguidas! ¡Haz detrás! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Sie! ¡No! ¡Esta es la segunda olla! ¡Siete! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Ja! 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 ¡Deja de mostrar tu pañal! ¡Ja! ¡Ja! Es que es la época del paraviento! ¡Ay, celebración!